¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar, ya estoy súper lista para empezar un vídeo de manualidades decorativas, quiero enseñarte cómo puedes hacer servilleteros elegantes, fácil, económico, pero que pueden lucir muy hermosos en la cocina o en la mesa del comedor, así que vamos a comenzar. Primer servilletero. Usaremos un puente, este es un puente pequeño de cerámica, lo encontré en la tienda del Dollar Tree. Dos espejos, yo escogí en octagón, pero tienen también redondos o cuadrados como tú quieras. El pegamento es 6000 y pintura en aerosol o si lo prefieres pintura acrílica. Lo primero que vamos a hacer es removerle todo de la parte de atrás, la etiqueta que trae, también las cuatro gomitas que traen alrededor, pero si te queda algún pegamento, traten de quitarlo porque si pintan así les va a quedar feo. Así que yo voy a usar esta silicona que es en aerosol para remover eso, pero si usas este producto después vas a tener que lavar los espejos porque este silicón es como un poquito grasoso, entonces no va a pegar la pintura después, así que lávalos muy bien con jabón y agua. Ahora pintaré el puente y también los dos espejos y asegúrense de pintar muy bien todo en el borde para que así se les vaya bonito cuando ya armen todo. Yo los pinté tres veces esperando como media hora entre capa y capa y lo dejé secar muy bien hasta el otro día. Ahora voy a usar este pegamento Sista que lo venden en Walmart en México o si no el E6000. Tiene que ser un pegamento transparente para vidrio o para cerámica. Entonces lo voy a poner a las orillas del puente y encima pondré el espejo. Esto es súper fácil de hacer, ya te podrás ayudar de unos clips para que así se sostenga. Recuerda que este pegamento se tarda 24 horas en secar y luego vas a hacer lo mismo en el otro lado. Le pones el pegamento y encima el espejo y listo. Le ponen el clip y ya dejan que se seque durante 24 horas. Mira, lo dejan así. Ya mira qué lindo se ve. Al otro día le quité los clips y mira qué precioso. Ya listo para usarse. Si tú quieres, en vez de dorado le puedes poner otro color. Y yo hice este otro también. Lo único que el puentecito lo pinté de color plata. Lo único que el puentecito lo pinté de coloraient. Lo único que el puente es que se levanta. ¡Suscríbete al canal! 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 pero yo más o menos me di las servilletas y este era el tamaño perfecto así que prefería hacerlo de tres anillos yo solamente te doy aquí algunas ideas para que tú te inspires también hacer las tuyas y mira qué belleza a mí por lo menos me encantó es un servilletero muy glamuroso el 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 Bueno amigos, espero que te hayan gustado todas estas ideas y que las puedas hacer también. Mira, quería enseñarte esta que la hicimos hace como un año y medio aquí en el canal. Este es un servilletero de la tienda del Dollar Tree de plástico y lo único que hice fue ponerle dos espejitos a cada lado y un moñito a este lado. Mira que precioso. Este puede servirte para servilletas un poquitico más grandes. Así es amigos de que espero que les hayan gustado todas estas ideas. Besitos a todos. Recuerda regalarme un like y si tú eres nuevo, muchísimas gracias también por estar aquí. Suscríbete y recuerde que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Allí comparto cositas más personales. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!